Esta es chica con máscara, también es de internet, me llamó la atención que la máscara era pintada, ¿no? Y me genera unas reflexiones muy interesantes del maquillaje como máscara o la belleza como máscara y el rol que desempeña la belleza en las mujeres también para atraer de esa forma, ¿no? Los delineadores, como este tipo de máscaras generan un tipo de relación muy, muy distinta y lo que hay detrás de la máscara. Entonces fue un dibujo que me regaló muchas cosas, muchas ideas. Como les contaba, cuando uno dibuja también piensa mucho, se le ocurren muchas cositas, porque el acto de dibujar es un acto de pensar y uno está sumergido en un estado donde el tiempo se pierde la percepción de éste y también del espacio. Yo diría que uno entra como en otra dimensión. ¡Gracias! ¡Gracias!